Estos son los vergelitos Estos son los vergelitos de aquellos hermosos guianos Agua de la pila nueva, donde se riegan las flores Chaparrita de mi vida, que a mí me llena de amores Ya llegó el que andaba ausente, ya no pedirás favores Agua que cae en invierno, cuando se cuaja la nieve Con cuidado cielo hermoso, pórtate como se debe Porque mi amor es celoso Ya verás lo que sucede Agua de la pila nueva, donde se riegan las flores Chaparrita de mi vida, que a mí me llena de amores Ya llegó el que andaba ausente, ya no pedirás favores Y en el que andaba ausente, ya no pedirás Algo el que andaba ausente, ya no pedirás Gracias.